¡Gracias! 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 Bajamos revoluciones. Este se va... la vida avanza. ¿Son glory? ¿Qué haces aquí? Bueno... ando trabajando en un político, en un ambiental Y bueno, vamos a estar aquí con la burguesía y la gente regalita por el de la gente. ¡Vamos a ver un cambio de verdad! La tensión de la rueda ya no se despegó La tensión de la rueda ya no se despegó La tensión de la rueda ya no se despegó La tensión de la rueda ya no se despegó La tensión de la rueda ya no se despegó La tensión de la rueda ya no se despegó ¡Una promesión! Ya acabamos, sigamos ya Y tenemos nuestra tentación que nos acabamos superando Y no llegamos a disparar ¡Uniado! 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 ¡Esa rosa nunca va a parar! ¡Buena Maike! Un homenaje, un humilde homenaje, desde vos tanto, a los detenidos aparecidos. Ni perdón ni olvido, Gocho Duarte, la unidad popular, la unidad nacional, ¡una mierda, hueón! Jamás debemos olvidar lo que pasó hace 30 años, para que nunca más, en China dijeron alguna vez por ahí una banda, para que nunca más, en ningún país del mundo, en ninguna parte del mundo, debió pasar ese genocidio culiao que pasó hasta toda la noche. Y cuando se fuera la noche, hay que celebrar de nuevo, ¡pum!, se desapareció. La noche se hace eterna, la luz del día se esconde. De mí no dejaron huella, no hay denuncia sin peligro, de mí ya no sabe nadie, ¡soy un desamarecido! ¡Por Dios, porque queréis verán, ¡solo, un Singorán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!